Decisiones y consecuencias, con Nelly, el alma secreta, Antelar, Revolutions, Art and Hope. Quiero llevarte y hacerte el amor, déjame tocarte, uh, 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 tu cuerpo está pidiendo, Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Déjame darme si me lo permites, cree en mí, no te limites, el nene puede ser que te exites, ven, baila conmigo, yo hago que lubriques, si tú quieres, yo quiero y me atrevo, si yo quiero, tú quieres y te atreves, tú sabes que por ti me muero, vente que yo aquí te espero, tú y yo solos en mi cuarto, en una esquina haciéndonos canto, se siente fuera de control, te quiero hasta que salga el sol. Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Y mientras tanto sigo esperando, que va a pasar contigo y conmigo, mami yo quisiera volver a ser tu amigo, y tener los privilegios que teníamos antes en el colegio, en serio, yo soy de tu promedio, mami. Mi chamaquita, tan bonita, tú sabes que aquí se te quiere, de gratis se te quiere y el nene la quiere a usted. Solo a ti y en la semana, bienvenida que en mi cama eres tú, porque Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. La Maravilla La Maravilla La Maravilla Gracias.